¡Ey! ¿Qué pasa? Aquí MosqueGamer1 al hablar. Espero que estéis todos bien, porque os traigo Final Fantasy VIII. Y os voy a enseñar Magies Clásimas. Esta es una nueva habilidad que he conseguido. ¿Qué hace? Pues, por ejemplo, hielo. Con 5 se consigue hielo más. Esto lo vamos a necesitar mucho, mucho, mucho. Para lo que se nos vendrá encima, más tarde. Donet. O Dojet, me creía. Espera, vamos a quitar los espacios en negro. Esto. Ahora, perfecto. El uniforme que hay. Me cambiaré. Bueno, vale. Perdona. ¡Ay, mira qué mono! ¡Qué mono está de uniforme! No, es más feo que de gran padre. Una mañana de verano, con un calcetín sudado, en toda la cara, y hacerlo repetidas veces. Bueno, ahora conoceremos a... Mi personaje favorito, obviamente. El mejor de todos los personajes. Como tienes. Como Dios. Me voy a soltar, me voy a soltar otro tutorial. No, por favor, mata, me estoy sufriendo. Voy a anunciar los equipos para el examen. A ti te toca con... Ser Dinch. Es muy gordo. Majo más bien pesado. No puedo cambiar de equipo. Parece que no. Lo siento, pero no. Dinch. Ser Dinch. Eh, karateka. Mira. Mira lo que hace, eh. Mira, todo chulo ahí. Oh, 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 oh. Chuck Norris. Chuck Norris está ahí. Y ahora hago esto porque... Soy retrasado. Porque lo sé, oh. Oye, pero el Totoroji no está mal, eh. No, 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 no. No ha sido uno a pelear. Estábamos hablando. Claro, y por eso cada uno tenéis un corte. Acuesto a que el único que lo vea así eres tú. Seifer se divierte provocándote. No sé por qué le sigues la corriente. No es asunto tú. Asunto tú. ¡Que no me terminen las frases! Oídme. Debéis saber que Seifer es el jefe de vuestro equipo. Chon, chon. Chon, chon. Chon, chon, chon. Seifer. ¿Jefe nuestro? Sí. Sí, ya definitivo. Vale, vale. Es que ese es el chulo que no se pone ni el uniforme, tío. ¿Qué es un chulo el Seifer, tío? Siempre con sus súbditos, trono y viento. El comité disciplinario en pleno. Oh. Eres el jefe del equipo. Buena suerte. Instructora. No soporto que me deseen buena suerte. ¿Y nosotros sintiendo como gilipolles? Eso guárdatelo para los estudiantes mediocres. Ya veo. Buena suerte, Seifer. Ja, ja. Ja, 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 ja. Añadí a la instructora de la lista. ¿Qué? ¿Tenéis una lista negra ahora o qué? ¿Qué diablos anotarán en esa lista? Bueno, si tú ves que están anotando algo, porque yo no, ¿eh? Bien. Sois el equipo B. Estaréis a mi cargo. Lo más importante es trabajar en equipo. Sí, sí. Así voy a contar con Seifer. Es más adecuado. A trabajar en equipo. Trabajar en equipo significa no cruzarse en mi camino, ¿entendido? Es la primera regla del equipo B. Si la solo olvidáis, os costará caro. Qué mayor ct. ¿Estamos todos? Va a ser que no. ¿Cuánto tiempo sin veros? ¿Cómo estáis? De puta pena. Hoy os examináis 12 alumnos del equipo A al equipo B. Anda, mira si se va a contar. A continuación os dirigiréis al campo de batalla, donde os enfrentaréis con los amigos auténticos. ¿Tu arma qué es? Dar órdenes. El campo de batalla es un mundo de vida y muerte, victoria y derrota, vergüenza y error. Que sí, que no me des la chapa. Un mundo que vosotros todavía desconocéis. Ay, qué parado. Que te robas las lentes. ¿Qué tal? ¿Estáis nerviosos? No, solo es un examen. No te jode. Os acompañarán 9 de 6. Si me acasáis, ellos terminarán lo que hayáis empezado. Vamos, que son los recogemierdas. Supongo que con ellos os sentiréis más seguros. No. La verdad es que no. No sed solo. Mirad en el jardín de bala. Son nuestro orgullo. Sí, sí, lo que tú digas. Aprended de ellos. Si, solo tenéis siempre ganáis de la escuela. Demostrad que tenéis dignos de convertiros en Sid. Oh, sí. Muy interesante. Sí, sí. Mira, mira. Os mire con mi nariz de pinos. Adelante y buena suerte. Que no le gusta que le deseen buena suerte a Seifer. A ver si te va a dar con la navaja, eh. Yo solo te aviso. No, nada. A mí Seifer me la pela, pero... Solo son rubiales. Cabreado. Eso sí. Pero rubiales. Al fin y al cabo. ¡Pelo tintao! ¡Pelo pantel! ¡Pelo pantel! Perdón. Tenía alguna garganta. ¿Cómo habéis llegado al garaje si os habéis ido por abajo? Que es la salida. Y el garaje está en el ala de... ¿Cómo coño lo habéis hecho? ¿Os he retrasado si os habéis salido? Habéis entrado en el garaje por esa puerta. Por ese túnel, quiero decir. Y habéis vuelto a salir. Es cual, sígueme tu sola pistola. ¿Quieres? No. ¿Qué te cuesta, eh? Hablarte. Me cuesta... Saliva. Solo un momento, ¿sí? Ni puto acaso. Es que es cual es el puto. Está bien, no te lo pido más. Ya, ya. Eres un mexicano. De eso me he dado cuenta. Ni puto acaso. Es cual a lo suyo. ¿Por qué no dices algo, eh? ¿Y qué piensas? Nada en especial, nada en especial. Y la otra terminando las frases. ¡Qué pelva eres! Sí, sí. Como se te escape un puñetazo. Y le des a alguno... La oscure que te llevas. De Seifer. Es que mierda. Porque no tiene gráficos HD. Si no, le veis las fijas ahí diciendo... Joder, qué piso. ¡Hijo puto este! ¡Basta ya! Gallina. ¡Que entró en modo Super Saiyan! ¿Qué has dicho? Jejeje. Basta los dos. Sel usó entrar en modo Super Saiyan. Pero Kistis lo paró. Y Sel se puso a contemplar el techo del coche. Que digo yo. El coche este es amplio de cojones, eh. Instructora. Cámame el huevo, anda. ¿Quién era la chica que ha venido esta mañana en la enfermería? ¡Nijude! ¿De quién habla? ¿Qué revista nadie? ¿Pasa algo? No, nada en este cielo. ¡Qué suerte la piel! Formar equipo con gallina y un nene enamoradito. Oye, pues Seifer. Luego eres tú el que recibe cuatro palizas. A lo largo del juego. No yo. No sé cómo lo verás. ¡Parejo el vehículo! Sí, sí. Avanzar, avanzar. A ver, ¿cuál era el C? Vale. Cera la iglesia. Chin, chin, chan. Chin, chin, chan. Mirad, doy la huelta. Busqué por mi ser retrasado. Retrasado, retrasado. Vale, ya. Vale, con el coche no os pueden atacar. No, no, marcha atrás. Vale, marcha atrás no nos deja. No os pueden atacar enemigos. Sí, vais en coche. Joder, tío. ¿Por qué no encose con los coches? Ya vale que en Gran Turismo no ganase nada. De ahí, no se van a entrar en la puta ciudad. Cuidado, niño, que te atropelle. Bueno, ahora. Ya se ha dicho que estoy resfriado. Joder, ocho minutos y no hacen nada, tío. Patito el retrasado. Hablando con gente retrasada. ¡Ah! No lo puedes oír así, ¿eh? Eso, yo hago lo de... ¡Ah! Teniendo la voz mal. Que listo soy. Es que, vamos, soy Einstein. Es aquella embarcación. No, son las que están en el agua. O sea, en el agua, pero para allá. Ya, ya yéndose. ¿Qué pasa? ¿El nene tiene miedo? Sí, de tu madre. Por haberte parido. Rápido, vosotros sois los últimos. Subid de prisa. No me decepciones. Cuidado, cuidado. Que se cabrea, ¿eh? Cuidado. El rubio de bote se cabrea. ¡Ea, ea, ea! El nene se cabrea. ¡Ea, ea, ea! El nene se cabrea. Estoy como una puta cabra. La, 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 la. No sé. Me preocupo yo mismo. ¡Hola! ¿Tú no os han empezado en el jardín? Sí, soy joven. Más joven que tu abuela. Hombre, eso está claro, tío. Joder. Puta, ahí me está... Me está tocando la nariz. Nunca me jodís. El resfriado me está tocando las nariz. Y nunca me jodís. Y me repito, pues que la he contido. ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué estés? Soy Shu. Shu. Shu, puta madre. Shu. Estos son los clientes del equipo. Buenas tardes, instructora. Buenas tardes. Os tenéis que llevar la mano a la frente. Si queréis saludar al militar. No enseñarla así. Mira, tengo una mano con cinco dedos. No como tú, me tienes seis. Sí, Fer. ¿Cuántas veces has hecho este examen? Me gustan los examen. Sí, por ejemplo. Lo repites. Procederé a explicar la misión. No quiero que lo expliques. La verdad es que la banda sonora sonora de Star Wars. O sea, sí, sí, sí. ¿De qué mal estoy? El edificio 11-18 está súper guapa. Toma de asiento. Los propios clientes del Congreso de la República del Doleth. La República independiente de mi casa. Hace 18 horas nos ha solicitado formalmente el envío de Sets. Y vosotros enviáis estudiantes. Bien. Doleth está siendo atacada por tropas de Galvadia desde hace unos 72 horas. Después de 49 horas de lucha, las fuerzas de Doleth han abandonado la zona urbana. No, no puedes decir dos días y una hora. No, 49 horas. Se han retirado a las montañas que rodean la ciudad. Y ahora tratan de reorganizar. Coño, emboscada, emboscada. Esa es la situación en cual pasará a explicar nuestra misión y los detalles estratégicos. Perdón, eh. Actualmente Galvadia concentra sus fuerzas en la montaña para abarrir a las tropas de Doleth. O no, yo lo llamo Doleth. Desembarcaremos en la playa Lugtang. Eso parece mordoriano, tío. Después liberaremos la ciudad y eliminaremos a las tropas de Galvadia que aún permanezcan allí. Vale, jefa. A continuación, los Sets tomaremos posiciones en torno a la ciudad para recibir a las fuerzas de Galvadia. Que sin duda regresarán a la zona. Y se irá ahí tocándose los huevos a dos maneras. Taca, 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 taca. ¿Y nosotros qué hacemos aquí? ¿Los aspirantes a Sets tenéis la misión de expulsar a los soldados de Galvadia que han entrado en la ciudad? ¡Qué responsabilidad! ¡Sí! ¡Qué rollo! No haremos más que recoger las mismas que dejarnos Sets. Lo que he dicho, uno recoge mierdas. Ah, una última advertencia. La orden de retirada debe actarse estrictamente. No lo olvides. Nos aproximamos al punto de ese barco. Puede que entramos en combate inmediato. Estad preparados. Eso es todo. Kistis os declarará... Os aclarará cualquier duda. Claro, que haya hecho el examen. Kistis parece que tiene 18... O sea, 38 años, ¿no? Vale, tiene 18. No es joya, ¿eh? Vamos a hablar con eso. El primer combate, qué nervioso. No vaya tan mearte encima, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Repite eso? Jejeje. ¿Qué, tío, más insoportable? Basta que de chachara. Estamos a punto de llegar. Esperado. Entendido. 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 Pero me aburro aquí. Tráeme un tónico o algo. Es cual, sale afuera y dime qué ve. Luego me da la puta gana. ¿Por qué no basta? Es una orden del jefe de equipo. Es cual, una vez más, ve afuera y dime lo que ves. Entendido. Joder. Toma, tibis. Mira, es que esta escena es una de las que más me gustan de otro juego, ¿eh? Atentos. Es que es impresionante la escena, ¿eh? ¿Qué? Voy a subir volumen para que oigáis bien la música, ¿eh? Es que es impresionante la escena, ¿eh? Unos gráficos buenísimos para un juego de Playboy. O sea, las cinemáticas que tiene un juego de PlayStation 1. Fufo. Aquí, unas cinemáticas de la hostia. Ven, cabrón. Y es que la música. La música es que es una de las mejores del juego. ¡Fan Zepphoris! Y de repente pasamos a los tráficos de este lado. Bueno, ahí no. Conexión no. O sea, volumen. Así que veis los tráficos que tiene el juego. Y la canción extraña. Aquí por qué se le ha asignado la plaza de tráfico. ¡Qué guay! A ver, no olvidéis equiparos con guardianes de la puerta para la batalla. ¡No me digas! ¡Qué mayor! ¿Por qué te peten el culo? ¿O no? ¡Enlaces! Claro, te va a empezar así. Y ahí fin. ¡Si! Eh... ¡Forta! No. ¡No! ¡No! ¡Ehm! ¡Habilidad! ¡Oh! ¡Oh! Vitalidad. ¡No! ¡Vitalidad! ¡No! ¡No! Vinalidad. Más que es eso. Pues... Yo le voy a poner el hielo. O sea, el hielo más... ¡Porque luego lo vamos a utilizar seriamente! ¡Espera! ¡Espera al final! He suponado, volver a ver eso. ¡Si! ¡Espera! ¡Explenme que la Amanda! ¡Espera! ¿No? ¡Espera! 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 No, es bueno. Pero no, es bueno. Oh, ¿no? Es bueno. Pero no es un problema. Sí, pero no es bueno. Osea, luego se va a girar. Lo bueno que tiene cifras es que... Al estar... Cuando está bajo de nivel... Osea, si vale, cuando está bajo de nivel puede hacer... Osea, de vida. Puede hacer el ataque especial, pero este... Con más vida, lo hace. No sé si me explico. A ver, que más estilos tiene. Tiro, libre, golpeo. Eh... Suba. No se salen. Si, yo me tengo. Si, yo me busco la distancia. Si, si, si. 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 Si. Si, si. Si, si. Si, si. Pamela... ...¿No lo vas a hacer? Cuidado... Si, no puedes hacer tus recuerdos. Si tienes, no puedes hacerlo. Te lo vas a hacer. Puedes decir que eso es una película de este video. Para que yo he visto ya no hay nada que hacer. Tengo una película que xd A ver, voy a hacer que Seifer y Zed roben magias de Electro, y luego lo voy a necesitar seriamente. Ahora vuelvo, chicos. Bueno, ya estoy aquí de vuelta. Voy a tener la historia de la vida deилось ahora que va a haber, y ahora puedo convertirse en un D2 en el juego de poder, y lo alcanzará a los seres que todavía no van a tener el día del hogar en este ranking. Bueno, pero no hay sigos. No. Hay que agradecerle el día de mi vida a un poco. Y ya hay que tener esta historia de esta historia. Pero no hay aspectos de la vida de los que tenemos que tener dentro de ella. No me tiene sentido, pero la idea es que ya hay que tener un nivel de este medio, es un nivel de peligro y a los que tenemos que tener un nivel de peligro, pero no tener un nivel de peligro... Es verdad que la conexión a同ores marcas, ¿por qué las voy a necesitar para ustedes? Dejamos que los discapacitamos. ¡Uy! Deberías que es una... ¡Fio, Keight, pero es parte! ¿Te las voy a vitalidad? Me siento bien. ¡Oah! P Judas... Creo que era mejor ser la Institución de Electro. Sí, desde el momento de la Institución de Electro, la hija de la madera... Contigo... No sé si se ha echado con la Navidad, pero se mantiene con la Vida de Verde de las Maderas y la Adelante. ¿Qué Vida de la Vida de la Madera? ¿Cuál es el Departamento de Electro en el mundo? Porque se ha echado con el Departamento de la Vida de la Vida de la Vida... ¿Qué es lo que se ha echado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!